Quería que me comentes sobre los días que se entrenan aquí en el gimnasio municipal básquet femenino. Bueno, en estos momentos estamos dando lunes y miércoles, de 6 a 7 de la tarde, con nenas de entre 8 y 12 años. Y después tenemos un grupo de pre-adolescentes y adolescentes que es un poco fluctuante, que va de las 19 a las 20, lunes y miércoles también. ¿Cómo fue que surgió entrenar aquí en el gimnasio municipal? Bueno, esto es un taller a nivel nacional auspiciado por la municipalidad. O sea, es un taller nacional, pero que está controlado y manejado por la municipalidad de Salta. Yo hace dos años que lo tengo a este taller, siempre trabajé con adolescentes, porque no tenía el tiempo suficiente como para trabajar con nenas. A partir de este año, que yo trabajé siempre en el masculino, no estoy trabajando en el masculino, un poco fue la decisión mía, lo hablé con Héctor en la dirección de deporte. Y le propuse hacer un taller de nenas más chicas, sería la iniciación del básquet, que sería pre-mini, mini-básquet. Y bueno, hicimos una prueba, estuvimos dos meses con 12 nenas, hemos jugado algún encuentro, dos encuentros. Y a partir de ahí, ya cuando vimos que teníamos el gimnasio más o menos organizado, decidimos hacer un poco más de difusión. No todavía la que queremos, porque recién ahora nos estábamos acomodando. Y ahora, bueno, a partir de la llegada de Fabricio, que empezó hace unos días, porque yo por una cuestión física no podía venir, calculamos que en 10 días más vamos a ver si fortalecemos un poquito la publicidad para ver si podemos superar las 40 nenas. En este momento tenemos aproximadamente entre 25 y 30 nenas por práctica. Hoy es un día especial porque, como es el día del maestro, no hay clase y las madres, las familias relacionan mucho lo que es el club o los talleres con las escuelas. Entonces, por eso es que hoy no hay tantas nenas. Hay 16, 17 nenas, pero normalmente hay arriba de 20, 22 nenas. Fabricio, contame un poco cómo son los entrenamientos de las chicas. Bien, lo que es iniciación al básquet son tareas lúdicas, ¿sí? La idea es hacer juegos pre-deportivos y que puedan asimilar algún gesto técnico de lo que es el básquet en sí. Sí, ya sea o la marca o el dribbling o el lanzamiento, todo adaptado mediante el juego para que las nenas se diviertan, pasen un lindo momento y no sea tan autoritario, por así decirlo de alguna manera, la enseñanza del deporte. Así que esas son las técnicas básicas. Sí, sí, más que nada, como te digo anteriormente, dribbling, lanzamiento, el pase, la recepción, todo mediante el juego. ¿Cómo ves a las chicas? ¿Las ves entusiasmadas? Sí, las nenas vienen, se divierten, la pasan muy bien. Bueno, y es cuantidón del tiempo para que empiecen a entender un poquito más el juego y ya lo empiecen a tomar como un deporte. Bueno, Ricardo, repetime los horarios así quien quiera se acerque de las nenas. Lunes y miércoles, me están haciendo seña una que nos apuremos. Lunes y miércoles de 6 a 7 de la tarde. Piedra Buena y Haití, para los que no conocen, es, digamos, de la escuela parroquial. 100 metros, justo hay un parquecito en el enfrente y una cortada. No es fácil llegar, pero una vez que lo ubican es muy difícil perderse. Así que los esperamos a todos los que quieran venir. Siempre decimos entre las edades de entre 8 y 12 años en lo posible. Si hay alguna nena de 13 que quiera venir o alguna de 7, normalmente nosotros la tomamos. Y a partir de la semana que viene, que ya vamos a estar los dos, seguramente los grupos van a estar más divididos y ahí vamos a poder trabajar un poquito más lo que es fundamento, lo que es trabajo más básquet específico.